El entrenador Tony Nash ya se ha convertido en una leyenda debido a la forma de llevar cada año un representativo que se lleva corona tras corona. Un gran ritmo para Morehead State. Dos giros en el descenso. Con los ojos cerrados, los movimientos los tienen muy pulidos. FFU, 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 FFU. Una cadena de 17 títulos nacionales en esta división 1. FFU, 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 FFU. FFU, 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 FFU. Un buen número de espectadores están apoyando su sección de porras. Un ligerísimo problema en el lado izquierdo, pero no hay caída. En los básquetes estamos viendo variación de figuras cada vez más complicadas. Y ahora con las líneas acrobáticas al final, en lugar de abrir con ellas, como lo hacen otros grupos. ¡Holy! 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 ¡Holy!